¿A dónde se irá Nico? ¿A dónde se irá Hagen, amigos? ¿A dónde? ¿A qué liga? ¿A qué país? ¡Wow! ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy bien Yo estoy perfectamente bien y cuarentinado Y hoy, a ver, no tenía planeado Ni grabar video, ni editar algo La verdad es que estaba planeado Que descansar un poquito Pero, amigos, cuando se necesita alguien Como mi persona Para explicarles, para darles una buena noticia Para decirles qué pienso yo Y, más que todo, cuando es de manera Urgente, amigos ¿Qué? Yo me levanto Antes va a suceder una noticia muy importante Muy, qué, alerta roja, por así decir En el mercado de transferencias De la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala Y que tiene que ver con un guatemalteco Con alguien titular de un equipo Titular de la Selección Nacional Y a ver qué va a pasar Entonces, amigos, vamos ya con la noticia de hoy Les recuerdo, amigos, que si no lo han hecho Suscríbanse a mi canal de YouTube Con el botón que está aquí abajo También denle click a la campanita Para que les manden notificación Cada vez que yo suba un nuevo video Y si les gusta mucho Esta sección de noticias Que yo me ponga las pilas Y que lo diga De un solo cuentazo, pues Denle un botón Un click Un botón Un click Al botón de like Pilas Amigos, se hizo oficial De verdad, esto ya es oficialísimo Confirmado Sin mentiras Era un secreto a voz De escuchar La verdad es que todos sabíamos Que esto iba a pasar Porque el rumor iba creciendo Y es que Municipal Hizo oficial Confirmó De un solo cuentazo La salida De Nicolás George Hagen El señor arquero En el municipal Que fue titular Ya en las últimas temporadas Que ha estado en el club Desde hace casi 6, 5 años Desde que Había llegado a ese club Desde muy pequeño Amigos Se hizo oficial De que no renovó No va a seguir con municipal Y que A ver que va a pasar Con Nico No lo sé Pero amigos También se confirmó Que municipal Ya contrató Un nuevo arquero Y yo les voy a ser muy sincero No conozco A este arquero Porque es de la liga salvadoreña Yo que voy a estar viendo La liga salvadoreña No tengo como No me interesa Y se llama Rafael García Uruguayo Nacionalizado salvadoreño Que viene De la alianza Un equipo muy importante De En nuestro país Hermano Que es el salvador Y a ver que tal Tiene 30 años No sé como lo va a hacer De plano A ver Municipal le gusta un montón Contratar a paraguayos Uruguayos Argentinos No confía mucho En el guatemalteco Salvo que fue Nicolás Jain Que la verdad que Es un caso aparte Por así decir Pero me imagino Que no le quieren dar Toda la carga Ya sea Aquí en ¿Quién están de arqueros? El señor Kenderson Navarro Todavía no le quieren dar Como que esa oportunidad Porque obviamente Está muy joven Sino que se motive Por ahí Que todavía anda ahí Buscando oportunidad Pues que se mete Que se meta Y que no se rinda Entonces amigos El nuevo arquero De Municipal Es este señor De que es de Uruguay Se nacionalizó Salvador Aureño Rafael García Nuevo arquero De Municipal ¿A dónde se irá Nico? ¿A dónde se irá Jagen? Amigos ¿A dónde? ¿A qué liga? ¿A qué país? ¡Wow! Lo que es un hecho amigos Es que Nicolás Jagen Salió de Municipal No para quedarse En esta liga Ni para quedarse En Centroamérica Nicolás Jagen Todos sabíamos Y él incluso me lo ha dicho En algunas ocasiones Que nos hemos encontrado Y hemos platicado Que su intención Es irse a la MLS Él quiere la MLS Él añora la MLS Y busca una oportunidad ¡Ya! Él le encanta Estados Unidos Él ya probó En Estados Unidos Fue parte de las fuerzas básicas Del FC Dallas Y me imagino amigos Y yo estoy No 100% seguro Tal vez un 80% seguro De que Nicolás Jagen Va a ser el nuevo arquero Del Dallas De la MLS Estoy casi seguro Que va a ser Y si no amigos Si no me equivoco Lo más seguro es que pasa Así que yo me equivoqué Puede ser que Nico Se vaya a la Liga Profesional De Canadá Como ustedes saben Canadá hace cuánto Un año creo yo Que ya Ya inauguró Su Liga Profesional Recuerden que equipos Como Montreal Como Toronto Jugaban en la MLS Porque no tenían Porque no tenían una Liga Pues en Canadá Luego dicen No siempre Entonces digo que no Me imagino que Nicolás Jagen ya tiene Un acuerdo apalabrado Ya arreglado Falta la firma Falta que sea oficial Y va a ser en los próximos días Me imagino Que en menos de una semana Vamos a saber El futuro oficial De Nicolás Jagen Pero a mi parecer amigos Va a ser el Dallas De Estados Unidos De la Major League Soccer Amigos esto fue todo por hoy Ya saben que si les gustó el video Se pueden suscribir a mi canal Con el botón que está aquí abajo De darle like Y compartirlo con sus amigos Amigas No olviden dudas Primos primas Tíos tíos No buenas No buenas Todo su ciclo Yo soy Ángel Paz Rrr Marí mi Ángel Los saú Amigos Chao Órale